Pues es orgullosamente mexicano. Él es un mexicano pues talentoso, el cual participa con nuestro amigo Dan Winter. Él está trabajando en psicogiometría, tiene pues un gran currículum, ha aceptado de una manera muy diligente el hecho de poder participar y compartir. Ha sido tal vez uno de los más buscados aquí en México y principalmente a mí porque me han mandado correos de que están muy interesados en su trabajo. Y daremos pues a continuación las gracias y esperaremos que él pueda también pues compartirnos mucho de lo que él está haciendo ahorita. Nuestro querido amigo Arturo Ponce de León. Adelante por favor Arturo. Bueno, muy bien, te escuchas bien. No sé si se escuche. Se escucha bien Arturo, adelante. Yo pongo la presentación. Ok, pues muchas gracias por invitarme a compartir un poco de lo que hemos hecho. Sí, como comentabas, nosotros hemos trabajado con Dan Winter desde hace 15 años. Empezamos a estudiar el tema de la geometría sagrada y a partir del tema de la geometría sagrada en el año 2000, incursionamos en mezclar la psicología con la geometría sagrada en un término que acuñamos como psicogeometría. Eso fue hace 14 años. Y después con Dan Winter estuvimos trabajando mucho, le trajimos DVDs, sus libros, e hicimos una muy bonita amistad. Estuvimos con él en Latinoamérica, lo trajimos a México varias ocasiones, y Argentina, Colombia, varios lugares. Y se fue abriendo como ese núcleo de conocimiento sobre el tema de la geometría sagrada. Lo que pasa es que Dan Winter, como ya lo vimos en su presentación, es utilizar esos términos de geometría sagrada desde una perspectiva científica. Entonces, de pronto, esa terminología puede ser un poco rebuscada. Entonces, lo que nosotros hicimos fue como un sistema pedagógico para traducir todo esto y crear un modelo de conocimiento que pudiera aterrizar todos esos conceptos. Entonces, a partir de ahí, a partir de Psicogeometría, se dio en el año 2007 un congreso de arquitectura biológica en la Universidad Iberoamericana aquí en México. Y ahí acuñamos ese otro impulso de aplicar la geometría sagrada en la arquitectura. Entonces, es algo que se ha hecho milenariamente en todas las culturas, pero que de una manera más organizada o más como un modelo de conocimiento, se había perdido. Entonces, lo que nosotros hicimos hacer fue recapitular toda esa información antigua y tomar como las últimas tecnologías que había de medición de los campos sutiles, los campos electromagnéticos, para poder generar un modelo, un sistema como de conocimiento. Entonces, eso fue en el 2007 y ahí estuvimos trabajando con Michael Rice y con Aldrich Hossman y con diferentes arquitectos que ya traían como esta unión de la geometría sagrada con la arquitectura. Entonces, Dan Winter en su plática hace un par de horas ha explicado un poco que las ciudades se deben de ver como rosas o como formas naturales, que Praga está hecha de esa manera. Y lo que nosotros vimos es que más que solamente se vean como una forma natural, es más como algo que se llama geometría fractal. Entonces, la geometría sagrada se le llama sagrada porque en la antigüedad todo lo que tenía que ver con una connotación profunda se le llamaba sagrada, pero en realidad se le puede llamar sustentable o fractal o cualquier otro término que implique el uso de geometrías que imiten la vida. Entonces, lo que nosotros estuvimos haciendo fue de una manera ya más específica aplicarlo en proyectos arquitectónicos, en consultoría o en el tema de la bioconstrucción. Y ahí descubrimos que hay muchísima información como lo que nos estuvo compartiendo Holger de la permacultura, que en realidad el principio de observar e interactuar. Entonces, mucho de esto, mucha de esta información de manera natural, uno puede tener acceso con mucha intuición y con mucha observación. Y lo que nosotros quisimos hacer fue buscar como modelos de referencia y modelos científicos que pudieran avalar. O sea, el tema de pronto que hay personas muy sensibles que sienten que un lugar es un punto importante o es un punto energético. Bueno, nosotros descubrimos que hay aparatos alemanes en donde uno puede medir la resonancia del espectro electromagnético de esa zona y a partir de un análisis de las frecuencias y de, digamos, de los armónicos de las frecuencias que existen en ese lugar, saber dónde se puede localizar un punto de salud, un punto importante para sanación o para establecer una vivienda o para localizar tu cama. Entonces, lo que ahorita nos gustaría compartir es un proyecto, un último proyecto que hicimos que se llama Centro Ama, que es un hotel de 22 habitaciones, en donde aplicamos todos estos principios de los que hablaban Winter, de los que hablaba en la ponencia pasada, y cómo eso se puede ver ya reflejado en un proyecto, digamos, ya aterrizado. Entonces, no sé si pudieras compartir la primera diapositiva, Paco. Ok, ahí en esa primera diapositiva estamos viendo, digamos, la planta de conjunto. Ya está. Ahí ya lo veo, sí. Bueno, en esa primera diapositiva vemos a vista de pájaro, visto desde arriba. Es un terreno que tiene 4 hectáreas, 4.5 hectáreas. Y todas las zonas que se ven como en blanco son construcciones que ya existen. Entonces, lo que nosotros nos pidieron fue hacer 22 cuartos que sirvieran para la sanación. A eso técnicamente se le llamaba crear un capacitor biológico. Un capacitor biológico es una construcción. Viene del término electrónico de capacitores. Es un capacitor electrónico, es un instrumento que cuando se llena de energía, automáticamente la libera. Entonces, genera una especie de onda sinusoidal, en donde cuando tú pones energía dentro de ese capacitor, llega a su punto máximo y la libera y se vacía totalmente. Después vuelves a poner energía y se vuelve a llenar. Entonces, esta forma es como la forma natural de la vida, el ciclo natural de la vida. A diferencia de los acumuladores, que es como una batería. Una batería, uno pone energía y hasta que no le pide esa energía a la pila, no se vacía. Entonces, la naturaleza, las células, funcionan como capacitores biológicos. Entonces, lo que quisimos hacer ahí, por eso es la forma que utilizamos y como las geometrías que utilizamos, eran espacios donde en la parte de arriba las personas tuvieran un hotel, estuvieran hospedadas, y en la parte de abajo fuera un lugar para sanación, un lugar para literalmente hacer una práctica, que es la práctica que ellos hacían, que es una práctica, digamos, meditativa, de energía. Entonces, lo que se puede ver ahí en esa planta de conjunto es los principios, digamos, ya como tal del análisis de permacultura que se hicieron con el equipo que estuvimos trabajando, que son, por ejemplo, del lado izquierdo, arriba del lado izquierdo, si lo viéramos, como está la lámina, está el primer reservorio de agua. Hay una ligera inclinación en el terreno, muy ligera, aproximadamente dos metros, en todo, todo, absolutamente todo el terreno. Entonces, es muy poco, es casi un terreno plano, un terreno de siembra. Lo que está, digamos, la entrada es por ese acceso, arriba del lado izquierdo, es la entrada como esta zona, ya existe esa construcción, que está ahí del lado izquierdo, también la otra donde hay cuatro rectángulos, y lo que propusimos en ese análisis fue poner el reservorio principal de agua del lado izquierdo, que es donde entra el agua a partir de un pequeño río, para ahí almacenarla, tratarla y de ahí poderla distribuir a todo el conjunto. En la parte de abajo, donde está un círculo naranja, ahí que actualmente lo utilizan como una zona donde hacen reuniones al aire libre, ahí lo que se propuso fue frutales o todos los árboles que nos pudieran, que fueran bajos, que nos fueran muy altos para evitar tapar la vista, porque del lado derecho, ese rectángulo grande que se ve ahí es un auditorio para salón de eventos. Entonces, todo alrededor, todo el lindero, se propusieron árboles altos para evitar el tema de la contaminación por agroquímicos. En toda la zona alrededor se siembran, hay mucha siembra y se siembra con agroquímicos. Entonces, todos los pesticidas, todo ese aire contaminado, para evitar que ingrese directo a la propiedad, lo que se hizo fue poner una especie de borde perimetral muy alto, con árboles muy altos, tratando de evitar ese punto. Y si pudiéramos ver el plano completo, Paco, por favor. Vale, gracias. Ahí uno va recorriendo el camino, la parte de arriba exactamente en medio, y donde está el cursor, es una casa que ya existe. Y todo el mandala, o todo ese mandala que generamos, lo hicimos en base a la conífera, porque la práctica espiritual que se hace ahí, tiene que ver con el despertar de la glándula pituitaria y de la glándula pineal. Entonces, la glándula pineal, literalmente se llama glándula pineal, porque tiene la forma de una piña. Y esto está referenciado en el Vaticano, y hay muchas culturas, y físicamente es la glándula pineal como tal, es la forma de piña o de conífera. Entonces, lo que hicimos fue generar un fractal entre esa forma como tal, la forma de conífera, y la glándula pineal, con la forma arquitectónica, con el mandala general, que se iba a sobreponer. Entonces, por eso podemos ver, está como a 22 cuartos, con ciertas proporciones, en ciertas retículas que fuimos trabajando, y se generaron una especie de zona protegida por muchos árboles, en donde todos los árboles que están del lado derecho son árboles medios, de altura media, y los que están un poco más a la derecha son árboles más altos. De verdad, que si uno lo ve en perfil, lo que se ve es árboles bajos, medios, altos, y después otra vez medios y bajos, una especie de tope. ¿Para qué? Para evitar las ráfagas de viento, y para evitar estos cambios muy bruscos de temperatura. El lugar está situado cerca de Cuernavaca, es una zona de mucho calor. Entonces, referenciando a la bioconstrucción, el material que decidimos utilizar por la forma propia de la estructura que queríamos crear, fue superado. Disculpe, Arturo, su audio está muy bajito. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí, ahí está mejor. Lo que decidimos utilizar fue por la forma propia que queríamos crear, esta forma de conífera. Cada uno de los elementos en bioconstrucción le permiten generar ciertas formas simétricas propias. El superadobe trabaja con la lógica de las bóbelas, con la lógica de los esfuerzos a comprensión. Entonces, decidimos utilizar el superadobe para crear estas grandes, o vedas o estas grandes formas de conífera. Lo que está ahorita en otras diapositivas, vamos a poder ver unos ejemplos gráficos de cómo utilizamos esto. Y en la parte, terminando de explicar el diagrama, digamos, de la planta conjunto, arriba del lado derecho, hay esa zona que se ve como café, es una zona de juegos, es una zona para, digamos, como de una parte empresarial, de dinámicas empresariales. Y en la parte hasta arriba, eso que se ve azul, es otro reservorio de agua para, por gravedad, a partir de ahí, hacia abajo, tener la irrigación, de los árboles, de los ales que van a sembrar en la parte de abajo. En la parte de arriba, en el enero norte, en el enero no hicieron siembra de árboles, de nueces y de árboles perenes para el tema del alimento, del sustento alimenticio. Del lado derecho, esos rectángulos muy grandes que se ven son invernaderos, que ya existían en el lugar, que se propuso transformarlos, transformarlos, o pasarlos de ser invernaderos, de monocultivo, porque ahí actualmente se siembra un tomate, pasarlos a algo que se llama living machines, o máquinas vivas, donde lo que se busca es crear un pequeño ecosistema, donde diferentes plantas alimentan, alimentan, para cerrar el ciclo biológico. Abajo, este rectángulo pequeñito que se ve, es un truchero, y todo lo que se buscaba era que el excedente del agua se pudiera pasar al truchero, y a partir del truchero, se salía fuera de la propiedad. Y el último rectángulo, hasta abajo a la derecha, es un estacionamiento, entonces lo que buscamos, digamos, en la funcionalidad del espacio, es que los coches quedaran a la entrada, digamos, hasta lo más alejado posible, para evitar contaminación visual y sonora, y si se necesitaba llegar en coche a la propiedad, digamos, hasta la parte más cercana, en los cuartos, hay un camino, pero es únicamente un camino, digamos, de acceso, como de materiales para el auditorio, o para llegar al espacio, o los coches, los coches que quedaran en la parte más alejada, o a nivel general, lo que pensamos, y no sé si podrías ver otra, otra página, por favor. Ahí está la otra página. En la página 3. Adelante. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, a lo mejor sería bueno, no sé si quiera levantar Skype, y de ahí te hago autoyamada, y de ahí puedes sacar la información, porque si se está oyendo algo bajo, voy a mejorar la cuestión del sonido, pero se va a estar oyendo algo bajo, estimado Arturo. Ok, entonces si quieres nos llamamos por Skype. Ok. Hacemos una breve pausa, debido a que sí se estaba oyendo algo diferido, y contamos con nuestro amigo Arturo, por este usuario, y por Skype, y aquí en inmediato lo comunico con ustedes, un momento. Mientras tanto informamos que nuestro amigo Joan Carles López va a ser el cuarto oponente, debido a la ausencia de nuestro amigo John Bolton. Ahora sí, ya está Arturo. Arturo, paro de... Bueno, sigo con la compartición de pantalla, y te escuchamos Arturo. Adelante, si nos escuchas Arturo. ¿Nos podrías confirmar si nos escuchas escribiendo en Skype? Arturo, un momento, un momento, por favor. Les pedimos un poco de paciencia a los ponentes, ok? ¿Hola? Muy bien Arturo, te escuchas. Ah, perfecto. Este, mira la cosa aquí en que estábamos. Adelante Arturo. Ah, bueno, no sé si pudieras poner el otro PDF, en donde viene ya, digamos, como el... arquitectura biológica o Agarta Comunidad. El de arquitectura biológica, por favor. Ok, gracias. Ya está el PDF. Ah, ok. Este, la siguiente diapositiva. yo ahorita no veo mi, no veo las diapositivas, pero... Ok, puedes estar en Planeta 2013 y ver, ahí se está viendo la pantalla y se está viendo lo que se está compartiendo. Estamos en proyecto realizado por ARCA Arquitectura Biológica. Ah, ya. Ya, ok. Si quieres otra diapositiva más. Yo ahorita, ahorita veo la pantalla, digamos, como anterior, no veo la pantalla que actual. Ah, ok, ya estamos en la cuarta, 22 Chacras, EcoBoutique, Hotel. Ok, ese fue el... Ok, lo voy a abrir yo en mi computadora. Este, ese es el concepto de todo, de todo el proyecto. Como eran 22 habitaciones, lo que descubrimos es que hay un sistema general de siete chacras, pero después, en el sistema egipcio, en el sistema hindú, hay 22 chacras en el cuerpo. Entonces, lo que hicimos fue vincular cada uno de estos 22 chacras con una forma específica de geometría y con una forma específica, digamos, de relación de color. Entonces, cada uno de los chacras tiene una frecuencia específica, una frecuencia audible. Esa frecuencia trabajamos con unos chicos en Inglaterra a través de simática y transformamos la frecuencia en una forma geométrica. Esa forma geométrica es la que aplicamos en cada uno de los espacios para que cada uno de los cuartos estuviera destinado para una, digamos, para sanar específicamente ciertas áreas, ciertas partes del cuerpo. Ahí, bueno, ahí vemos los 22 chacras en su transformación geométrica real. O sea, ahí lo que estamos viendo es que cada uno de esos colores es el color específico que le corresponde y la geometría específica que le corresponde a la geometría. Cada uno de estos 22 chacras. No sé si pudiéramos ver la lámina 6. Un poco lo que comentaba hace rato, el concepto central es el concepto de la glándula pineal. Entonces, la forma que tiene el, el, digamos, la conífera, la conífera cuando uno la ve en tres dimensiones, y si uno la parte exactamente en proporción áurea, la parte que está, la parte que sobresale, es la parte que ahí nosotros podemos ver. Entonces, lo que se propuso es, no sé si esta parte esté corto, o no, hace rato, o no. Les diría a los que están de menores que no estén moviendo las presentaciones, porque si se salió la presentación de nuestro oponente Arturo, al ver la bibliografía de él. Los que están como administradores, eso, ahí va. Ah, no sé si ahorita se está viendo la lámina 6. Sí. Ah, ok. Bueno, en esta lámina, es este, ahí se ve, ¿no? La forma de conífera, la forma de domo, y decidimos utilizar la superadove, porque el superadove trabaja comprensión, o sea, el superadove trabaja las cargas verticales, y la mejor forma para trabajar el superadove es en formas de domo. Entonces, hubiéramos podido utilizar otros materiales naturales, pero la tierra que hay en el lugar, es una tierra de siembra, es una tierra morónica, y mezclándola el superadove es, se hace una mezcla similar a la del adove, pero se mete en sacos o en bolsas muy grandes de polipropileno, de plástico, y se enjarran, se cubren del mismo material o de otro material con más arena, para volverlo totalmente natural. Queríamos utilizar, queríamos no utilizar concreto, no utilizar nada de concreto, pero en cálculos estructurales, por el peso de la construcción, tuvimos que utilizar solo la cimentación, la cimentación, tuvo que hacerse una planta corrida, digamos una loza, que pudiera soportar y tener toda la carga hacia el piso. Entonces, lo que quisimos hacer en el primer piso, en la parte de abajo, fue un lugar para sanación, y en la parte de arriba es propiamente el hotel. Entonces, no sé si pudiéramos ver la lámina 9, la página, la lámina 9 o 10. Bueno. Sí, ahí está. Ahí escucho música. Ahí lo que estamos viendo en la página 10, es, digamos, ya el conjunto, ¿no? Entonces, lo que se ve ahí es, la parte de arriba son los cuartos, la parte de abajo son el área de sanación, y son módulos dúplex, de tal manera que lo que se comparte son el área de escaleras, y tiene una entrada de luz cenital. La entrada de luz cenital nos permitía, por un lado, una buena iluminación, pero por otro lado, generar este aireamiento natural. No sé si pudiéramos ver la lámina, la lámina 15. ¿Paco? Ahí está la lámina 15. Ah, ok, es que ya no puedo ver la referencia. En la lámina 15, lo que estamos viendo es los estudios, digamos, bioclimáticos que se hicieron. Entonces, estudios térmicos, estudios hídricos, los estudios de orientación de vientos, y lo que descubrimos fue que utilizar el superadove nos convenía mucho, porque allí hace tanto calor en noche, y tanto frío, y llueve tanto, que utilizar el superadove con un ancho de 40 o 50 centímetros permite que el confort interior siempre sea óptimo. Permite que siempre tengamos la menor diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. y también el tema del agua. El tema del agua en donde, en épocas de lluvia, donde llueve muchísimo, podemos, por la forma que tienen las estructuras, captar la mayor cantidad de agua, digamos, el escurrimiento es muy rápido, por la inclinación que tenemos en los techos prácticamente. No sé si pudiéramos ver la lámina 17. Aquí lo que propusimos fue como un estudio conceptual, y el estudio conceptual relacionar cada uno de las formas, digamos, geométricas que tenemos, con los colores que le corresponden a cada uno de los chakras. Entonces, como teníamos 22 chakras, cada uno de estos colores nos iba a permitir relacionarlo, vincularlo con las frecuencias, como lo comentaba hace ratito. No sé si pudiéramos ver la lámina 19. Aquí, bueno. Adelante. Ah, ok. en la lámina 19 vemos la forma, digamos, geométrica, explícita, que es lo que en muchas construcciones antiguas se generaba. Entonces, podemos ver en catedrales, o podemos ver en pagodas, o podemos ver en construcciones árabes, la forma de mandalas, en los techos, la forma, digamos, explícita, geométrica, y como, como esta forma, lo que hace es almacenar el campo electromagnético. en los cuerpos energéticos, digamos, que tiene el cuerpo humano, nosotros tenemos el cuerpo celular, y tenemos otros dos cuerpos sutiles, uno llamado el cuerpo electromagnético, que es el que Dan Winter hablaba sobre las investigaciones que ha hecho el doctor Coroco, sobre la bioelectrofotografía. Entonces, ya hay actualmente aparatos que pueden medir la fuerza que tiene el campo electromagnético, y hay otro cuerpo sutil que se llama el cuerpo gravitacional. Todavía no existe tecnología para poder medir el cuerpo gravitacional, pero todas las culturas hablan sobre este cuerpo gravitacional. Entonces, lo que, lo que, las formas de cúpula, o las formas curvas, las formas orgánicas, lo que buscan es almacenar esta, esta, esta forma, ¿no? Este, este, nutrir este cuerpo electromagnético. Que, la gran mayoría de las, los desequilibrios energéticos, o sea, las enfermedades, se deben por desequilibrio del cuerpo electromagnético, que después llegan a reflejarse al, al cuerpo físico. Eh, no sé si pudiéramos ver, eh, la página veintitrés. En la página veintitrés, digamos, la lámina que está abajo del lado derecho, eh, esa es una forma, por ejemplo, del, del quinto chakra. Entonces, lo que, lo que hicimos fue sacar específica la frecuencia del quinto chakra, transformarlo en una forma simática, y a partir de esa forma simática, eh, obtener tanto sus colores, como su referencia estelar, como su, eh, digamos, su, su, la ambientación que se iba a generar en cada uno de estos espacios. En la lámina veinticuatro, eh, puede ver, ¿no? Muy, muy clara la forma de conífero, la forma del, del domo como tal. Y en la lámina veinti, la lámina veintiocho, no sé si nos pudiéramos pasar hasta la lámina cuarenta. No sé si me escuchen. Sí, muy bien, es la cuarenta. Ah, ok, gracias. En la lámina cuarenta, vemos del lado izquierdo, la forma, en la planta baja, la forma del toroide, y un toroide es una, es una dona, es una forma de dona. Esta forma de dona, eh, es, eh, el, la forma que tiene el, el campo gravitacional en el cuerpo humano, eh, la forma que tiene el fotón, la forma que tiene el, el campo electromagnético, digamos, del, del planeta Tierra, es esta forma de dona. Entonces, eh, como lo que se buscaba aquí era, eh, equilibrar ese campo, eh, gravitacional, ese campo electromagnético, eh, hicimos la, la forma como tal, y, en la parte del centro, la columna, como tenemos que librar un claro, de ocho metros, la columna nos permitía, no tener que utilizar concreto. Entonces, pudimos utilizar en, 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 entrepiso, en la parte en medio, entre la planta baja y la planta alta, eh, un piso de madera, apoyado en la columna de, 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 de piedra, y recubierto, para darle la forma de toroide, con bajareque. El bajareque es una técnica, eh, que es donde se utiliza también el barro, pero se va moldeando, como si fuera, digamos, se pone como una malla, y a partir de esa malla se va moldeando. Eh, y en la parte del centro, cada uno de los, de los, eh, cada uno de los, de los lugares como tal, cada uno de los cuartos, iba a tener su referencia geométrica con cada uno de los chakras. La imagen que está al lado derecho, es la planta alta, y, lo que se hizo fue, poner en, en, en los pisos, la forma como tal del chakra, eh, pintado, hecho, digamos, explícito, visible, y en la parte de abajo, un tejido con hilo de cobre, para, eh, aumentar esta fuerza del campo electromagnético. Entonces, eh, lo que estuvimos haciendo como a nivel visual fue, en, en, en la parte, digamos, eh, donde está la, la ventana, la parte de arriba, eh, que, que fuera con cada una de las constelaciones, que tiene relación cada uno de los chakras. Y los motivos como tal, los motivos de, de ambientación, que también tuvieran una relación con cada uno de los chakras. No sé si pudiéramos ver la lámina 41. La lámina 41, bueno, es una parte como de, de, de la ambientación del baño, en donde los colores, eh, en este caso es azul, porque, eh, le correspondía a ese chakra, pero cada uno de los colores iba a tener diferente color, y, y, y los mandalas, ¿no? Que se generaran. Eh, no sé si pudiéramos ver la lámina 43. Y, en la lámina 43, vemos el lado izquierdo, esa es la ambientación de, de otro cuarto, con otro chakra, que le corresponde a otro color, mucho más, eh, eh, más claro. Y, en la parte de abajo, la parte visible, es la relación también con esa forma. La imagen que está al lado derecho, es el domo, eh, el domo del, del cuerpo superior, en donde, para evitar la concentración de calor, se tiene que abrir, una pequeña rendija, la parte de arriba, y, el aire caliente obviamente sube, y, a través de esta pequeña rendija, este, tienes el ciclo, ¿no? El ciclo muy rápido del, del, del aire, sin necesidad de utilizar, eh, aires acondicionados, o de utilizar, este, o sea, lo que buscamos fue, minimizar el máximo el uso de, 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 de industrias industriales, eh, y ahí lo que, lo que se, lo que se propuso fue poner, este, también, ¿no? El, el, el chakra de cada uno. Este, a nivel general, esto fue lo que aplicamos, eh, en, 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 en este proyecto específico, y, obviamente, se hizo con un equipo de trabajo, muy nutrido, tuvimos que, pues, trabajar con muchos especialistas, en, en, en bioconstrucción, en ingeniería, en permacultura, etcétera, y, al final, lo que, lo que, lo que se logró fue, eh, un proyecto, en donde se aplicara el tema de la geometría sagrada, y, se aplicara el tema de los recursos naturales, el tema de la bioconstrucción, y, como, como, el, el terreno natural, lo que, lo que decía Holger hace rato, el, el, el tipo de tierra que existe en el lugar es el que te va a determinar si se puede o no utilizar cierto tipo de construcción, eh, las construcciones en bóveda son excelentes para lugares desérticos, porque reflejan la mayor cantidad de calor y de luz solar, mientras que las construcciones, digamos, con techos planos o con techos inclinados, son muy buenos para lugares donde, donde llueve mucho, ¿no? Entonces, el, eh, este es uno de los ejemplos, ¿no? que, de, de, ya todo esto, cómo se puede aplicar a un, a un proyecto específico. Y, hablando del tema de las, de las ecualdeas, eh, no sé si pudieras, eh, compartir la otra presentación, un momento, ahí la pongo. Sí, gracias. Ya está. Ok, este, ahí en esa, eh, en esa presentación, lo que, eh, en Valle Bravo, yo ahorita estoy en, en, en Avándaro, en Valle Bravo, lo que, lo que se hizo fue, hace tres años, eh, estuvimos trabajando en la implementación, digamos, de, de la geometría sagrada dentro de las ecodillas, o de las, de las comunidades. Y, simultáneamente, a nivel mundial, una organización que se llama New Earth Nation, eh, que antiguamente se llamaba New Earth o Project, y ahorita se llama New Earth Nation, eh, al mismo tiempo estuvo trabajando, eh, en, en, en este, en este mismo tipo de proyectos, ¿no? De utilizar geometría fractal o geometría sagrada, en la aplicación de, eh, de, del diseño explícito de espacios. Entonces, no solo era el utilizar, eh, comunidades como tal, como lo que nos ha dado Holger, en donde se utilizan muchos de los principios de permacultura, y de vía sostenible, sino utilizar la geometría sagrada como eje rector, ¿no? O principal. Entonces, eh, encontramos unos terrenos cerca de Valle Bravo, donde empezamos a explorar esta posibilidad de, de hacer una ecualdea, o de hacer un, un desarrollo. No sé si pudiéramos, este, ver la página 3. Ahí está. En donde, ah, gracias. donde la idea esquemática era generar este tipo de construcciones, donde la geometría fuera explícita, y desde arriba fueran, eh, vistas como un fractal. Eh, encontramos ventajas y desventajas. La, la ventaja de utilizar este tipo de construcciones, es la fuerza, la, la ordenación del campo electromagnético que puedes generar, y el impacto a nivel planetario es muy alto. La desventaja es que, el, eh, la, la utilización de metros cuadrados, digamos, tienes que, tienes que construir muchos más metros para tener las mismas funciones. Todo aquello que no sea una retícula ortogonal, formas cuadradas, rectangulares, eh, que es como la máxima, el máximo aprovechamiento de espacios. Todo aquello que no se ajuste a utilizar ese tipo de retículas, eh, genera un, un mayor construcción, genera mayores, tiene metros cuadrados construidos para generar la misma funcionalidad. Entonces, esto obviamente genera, eh, mayor mano de obra, mayores materiales, etcétera, etcétera. No sé si pudiéramos ver la lámina 5. En la lámina 5, ahí, eh, podemos ver la forma que quisimos utilizar propia de ese espacio, que, vinculado al ADN, la forma del ADN es un hexágono, un pentágono, un rectángulo áureo, y ahí tenemos el, tanto el, el, tanto el hexágono como el pentágono. Entonces, a partir de esa retícula, lo que generamos fue una plantilla fractal, que es la que podemos ver en la lámina número 6. La imagen del lado derecho, es esa retícula fractal, sobre la cual, y se disponen, digamos, los elementos que, que, que estábamos, eh, proponiendo. Entonces, eh, se puede ir generando, como, o, como, en la lámina número 8, lo podemos ver, eh, la idea de una ecualdea, o la idea de un, de un desarrollo ecológico, es, eh, que sea, hasta, en el mayor, en el mayor grado posible, sustentable. Entonces, una parte es vivienda, otra parte, eh, comercio, centros de sanación, centros de encuentros culturales, este, en el centro, generalmente, se ubican, eh, los templos, o los centros educativos, para congregar, ¿no? Las personas que, que vienen ahí, en torno a un mismo, eh, a un mismo principio, ¿no? Un mismo, un mismo sentido. Y en Bernadero, los talleres. Entonces, el, no sé si pudiéramos avanzar a la, a la página 10. Eh, estos son, eh, la ubicación, la, la ubicación es, sobre la latitud 19.5 grados, que a nivel de geometría sagrada, es un punto importante, porque está sobre la sierra volcánica transversal. Esto quiere decir, que si uno pone un tetraedro dentro de una esfera, como representado el planeta Tierra, exactamente el tetraedro corta, en la latitud 19.5 grados, que le corresponde a todos los lugares en el planeta Tierra, donde hay una gran actividad volcánica, o una gran actividad de elemento fuego, de elemento tetraédrico, en el caso de México, es la sierra volcánica transversal. Entonces, en la página 11, podemos ver algunas vistas, como del espacio, de, del lugar, es un lugar, que fue de uso agrícola, y que, por el tema, neoliberal, de, los campesinos dejan el campo para irse a las ciudades, pues, dejan esas tierras, este, pues, para pastoreo, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, para desertificación. Entonces, podemos ver la página 12 y 13, algunas de las vistas, y la propuesta conceptual, de, que se generó en la página 15, este tipo de arquitectura, en donde la geometría es explícita, buscando generar estos capacitores biológicos. Pues, no sé si pudiéramos ir avanzando a la página 17, son algunas como de las ideas conceptuales, del centro de sanación, de los invernaderos, del templo, de, de, de la zona de encuentro cultural, o la zona de los centros, y los invernaderos, también expuestos como, como forma, de, con, con esta geometría sagrada, representando otra vez, el hexágono y el pentágono, que son las formas que tiene el, el, el ADN, ¿no? Nuestro ADN. Todas las culturas, en la página 20, podemos ver eso, la, la gran mayoría de las culturas, y civilizaciones antiguas, orientaban sus, las grandes construcciones, hacia la constelación de Orión, entonces podemos ver, abajo, en la parte de abajo de esta lámina, las pirámides, en, en Xi'an, en China, están orientadas exactamente, igual que las pirámides de Giza, o las pirámides de Teotihuacán, la pirámide de Sol, de la luna, y el, y el, y el paseo de los muertos, entonces, la calzada de los muertos, y, esta orientación de las, de, 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 digamos, de la zona telúrica, hacia el cosmos, se le llama arqueoastronomía, es decir, cómo se van ubicando, los diferentes, posiciones, de las construcciones, con relación a las estrellas, y, y tiene una relación, en la página 21, lo podemos ver, una orientación de 19.5 grados, que son los 19, los mismos 19.5 grados, cuando ponemos un tetraedro, dentro de una esfera, entonces, estudiando esto, empiezas a encontrar, muchas relaciones fractales, tanto a nivel micro, como a nivel macro, y, un poco más adelante, si seguimos viendo las diapositivas, este, era la idea, de poder, generar esto, en, en cuentos comunitarios, o en análisis de, digamos, de armónicos de sonidos, y, para finalizar, en, en estas diapositivas, las últimas diapositivas, en la 27, un poco la explicación, de la arquitectura biológica, la página 28, esta es una construcción, es una pequeña villa, cerca de Amsterdam, en donde la forma que tal, como tal, la forma explícita, pentagonal, este, se dispone, con estas capas alternas, de conductor aislante, esta, esta referencia, que se hace a Atlántida, donde estaban hechas, como capas alternas, de conductor aislante, conductor aislante, es la misma forma, en como está construido, un capacitor biológico, un capacitor biológico, está hecho, con, con capas alternas, de conductor aislante, entonces, cuando las construcciones, uno pone, tierra, y después, un, una capa, de agua, o un, un arroyo, y después, otra vez tierra, y otra vez, un arroyo, etcétera, lo que va generando, es que el campo electromagnético, a nivel, de toda la zona, se implote, hacia un centro, que en este caso, es el centro, donde están, esos árboles, ¿no? Ahí, en la página 28, y, y bueno, podemos ver, en las últimas páginas, la última página 32, que el sentido profundo, de la geometría sagrada, es generar, esta forma de toroides, los toroides, como tal, son, digamos, es la parte, electromagnética, ¿no? Visible, de la, de la, de la geometría, o sea, la geometría, cuando uno utiliza, geometría explícita, o uno utiliza formas, de geometría explícita, lo que hacen, es mantener, este cuerpo electromagnético, o mantener, estos toroides, y, lo que se busca, con, un poco, más allá, de, de construir cuadrados, o de construir formas ortogonales, es que, las formas ortogonales, no permiten, que, este campo electromagnético, se sustente, de alguna manera, lo minan, por eso, Dan Winter, hablaba mucho, sobre, generar, formas, que sean, iguales a la vida, y, no existen, en la naturaleza, proteínas, vivas, que tengan, formas, hexagonales, o formas cuadradas, por eso, la insistencia, de, empezar a generar, este tipo, de, de arquitectura, que sale, de lo convencional, pero que está orientado, no solo a la vivienda, sino está orientado, a, generar, o regenerar, el campo electromagnético, más o menos, esto es lo que, lo que, les podría compartir, muchísimas gracias Arturo, la verdad, es que, me han estado lloviendo aquí, preguntas, en el Skype, nada, es que, como estoy compartiendo la pantalla, es difícil que, que la podamos ver, no sé si, aquí termino, compartición de pantalla, te voy a dejar a ti, también activo, para preguntas y respuestas, y demás, por si hay alguien, que requiera, alguna, una intervención, pues es el momento, de que, pudiera, pues sugerir, o ver que, que es lo que, se le puede, pues ocurrir, o preguntarte a ti, en tu caso, Paco, este, se puede escuchar, por aquí estoy, vamos a ver, si no hay preguntas, un momento, tengo preguntas, mientras buscas Paco, ok, adelante, por favor, Arturo, muchísimas gracias, por esa increíble, exposición, como, como inspira tu trabajo, ahí está, ahí estás Arturo, ah, bien, bien, este, iba a preguntarte, porque también estoy diseñando, una casa, en este momento, estoy diseñando, una casa, baseada en la flor de la vida, es un tipo nuevo, de domo, una geometría, que evoluciona, el concepto de un domo, la pregunta, es acerca, de los muebles, y los, el diseño del interior, porque, me gustaría seguir el patrón, de fractalizar, la geometría, también en los muebles, porque, para mí, hacer una casa, y rellenarla, de cosas de Home Depot, y muebles, este, cuadrados, y eso, pienso que hay una interferencia, en los campos electromagnéticos, que, no te amplifica, como capacitador, la aceleración, a homeostasis, así, que quería ver, cuál era, ha sido tu experiencia, en realizar muebles fractales, Sí, este, súper buena pregunta, y es como, al final, también, lo que nosotros, nos hemos topado, ya con, con clientes, o con proyectos, ya reales, el tema, de, que no lo puedes rellenar, de, de prefabricados, ¿no? Entonces, lo que nosotros, hemos visto, es que, siempre, es hacer el énfasis, de que, las formas, geométricas, que no sean, cubos, o cuadrados, o hexágonos, que salgan de lo convencional, están orientadas, a, expandir, o a regenerar, el campo electromagnético, entonces, nuestra experiencia, digamos, ya en el diseño interiores, es que, todo se tiene que hacer, como nosotros lo diseñamos, es pensar, de adentro, hacia afuera, lo que descubrimos, es que, uno de los grandes errores, que se comete, cuando uno diseña, es que, empezamos a diseñar, de afuera, hacia adentro, empezamos a diseñar, las formas geométricas, de afuera, y luego, queremos ver adentro, pues, qué le ponemos, y qué cabe, y qué se pudo, entonces, lo que, lo que observamos la naturaleza, la naturaleza lo hace, exactamente al revés, va desde adentro, hacia afuera, entonces, empezamos con un espacio, un espacio, en el, digamos, un espacio interno, y a partir de ese espacio interno, vemos dónde nos conviene, ubicar por cierta posición, o entrar al sol, la ventana, o dónde nos conviene, ubicar, este, no sé, plantas, etcétera, entonces, ya en el diseño interiores, lo que hacemos, es, que con los mismos materiales, que se está construyendo, sean materiales naturales, o sea, digamos, si es paja, o covo, o adobe, lo que sea, de ahí mismo, se va poniendo, todo el diseño, por ejemplo, una banca, o la cama, etcétera, ahora, si uno quiere tener como mayor libertad, para después utilizarlos, Michael Rice, este, también lo, lo ha aplicado con nosotros, es, el, el tener, que hacer todos los muebles, con las formas orgánicas, lo que si uno utiliza, un patrón, es decir, como una especie de Lego, si uno utiliza, un patrón, para los muebles, los puede uno, como ensamblar, entonces, lo que, lo que vimos, es que, puedes generar, por ejemplo, tablas, ¿no? o mesas, que se pueden ensamblar, en diferentes patrones, depende de lo que necesites, si necesitas que la mesa, sea más grande, los ensamblas, y con el, con el tema, digamos, de iluminación, o de, de diseño interior, por ejemplo, con la flor de la vida, la flor de la vida, es una forma, extraordinaria, y la forma, no sé, ahí como, como lo, como lo estás pensando, la forma, digamos, como de domo, de la flor de la vida, si, te lo mandé, por video, y luego te comparto fotos, había visitado, aldeas, así, así, nosotros lo hemos, hemos resuelto, ah, perfecto, porque es un problema, porque, si estás siguiendo, las generaciones, de tu fractal, desde la comunidad, a tu colonia, a tu casa, y luego a tus muebles, y luego a tus, este, cucharas, y platos, y todo eso, sigue la corriente, la capacitación, y la amplificación, ¿a poco no? Por ejemplo, si, si tienes reumatismo, los mismos cubiertos, dentro de la geometría sagrada, que, que, que dice, que entre, a mayor fractalidad, mayor, implosión, entonces, lo que pasa es que hay, mayor implosión, o sea, a, a mayor, a mayor fractalidad, mayor implosión, mayor, cantidad de ondas electromagnéticas, pueden implotarse, pueden, digamos, succionarse hacia un centro, ahí lo importante es, tener el corazón de la casa, o el corazón de un espacio, hacia ese centro, hacia, hacia, hacia la referencia, de ese centro, por ejemplo, nos tocó diseñar, un Montessori, en, 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 en Jalapa, en Veracruz, y, se generó, a partir de todo, de dos espirales áureas, esas dos espirales áureas, el punto de implosión, o el punto del centro, fue un lugar, en donde, se puso un altar, y donde los niños, siempre que iban, un altar a la vida, y donde los niños, siempre que iban a clases, lo utilizaban, como un punto de referencia, digamos, daban flores, daban ofrendas, no relacionado, con ninguna religión, ni nada, simplemente relacionado, con, con una ofrenda a la vida, exacto, y te dejo con esta idea, fui a Sudáfrica, y visité varias aldeas, que son fractales, y, en las aldeas, tienen una chocita, donde viven los chamanes, y los líderes, y adentro de esa choza, hay una copia, una maqueta entera, de la aldea, chiquita, en escala, y dicen que ahí es donde viven, sus ancestros, y en esa escala, tiene una, una chocita chiquitita, como de un centímetro, y adentro de esa, representa el fractal, hasta el punto de implosión, y así, ellos se comunican, con, con los registros akáshicos, y la memoria celular, de sus ancestros, increíble, ¿no? Wow, increíble, si vi alguna presentación, creo que hace dos o tres años, que hablaba sobre los, la arquitectura fractal, en África, y es espectacular, porque, es a través de la intuición, y a través de la sensibilidad, como van generando, estos planes fractales, de embonabilidad. Sí, muchas gracias por su trabajo Arturo, te voy a buscar en Skype, para platicar luego. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Pues gracias a los dos, se les agradece, tanto a los que preguntan, como a nuestro expositor, hay gente más interesada, que algunos, ya se dirigirán con Arturo, si él autoriza, pues pasar algún contacto de él, para, que puedan platicar con él, ¿cómo ves Arturo? Claro que sí, este, mi, mi, si gustas, no sé ponerlo ahí, en internet, todos mis datos de contacto, y mi correo electrónico, y, bueno, hay una, una página de internet, que mantenemos, constantemente actualizada, que es, psicogemetria.com, en donde, hay muchísima información, gratuita, y ahí, pueden dar de alta, una lista, que tenemos de suscripción, y llega información cada semana. Ok, pues entonces pasaremos, con un siguiente ponente, que en este caso, pues el tema que tratará, él será, cuestiones de lo que tiene que ver, la acupuntura de la tierra, y, la cuestión de la permacultura, que se viene a unir, con la psicogeometría, y además, pues decirles, que este ponente, pues ha entrado, y siempre ha estado con nosotros, ha estado en casi, cada una de las conferencias, y pues, hacerle honor, a nuestro gran amigo, y apreciado, Jean Carles López, que él, pues ha estado, desarrollando, muchísimos, viajes, y cursos, acaba de llegar, de Perú, donde estuvo dando, un curso, de geobiología, y radiaciones del hábitat, pero que también, tiene mucho que ver, con la cuestión, de la siembra, y la permacultura, en la cuestión de, bioenergizar, y cuestiones, como lo que es, acupuntura de la tierra, y temas, que él nos contará, un poco, nos hablará, un poco, de sus trabajos, de sus labores, de lo que anda haciendo, de su curso, o que anda haciendo, en México, y pues, daré la palabra, a nuestro amigo, Joan Carles, y, pues termino, la llamada, con nuestro amigo, Arturo Ponce León, o sin antes decirle, que queremos estar, en contacto, para poder, pues proyectos, en conjunto, y pues unir más, y hacer sinergia, gracias Arturo, Claro que sí, muchísimas gracias, por invitarme, Ok, gracias Arturo, entonces, terminó la llamada, y iniciamos, con nuestro amigo, Joan Carles, en un momento, Bueno, sin antes, recordarles, de que, esta conferencia, se grabará, y se pasará, también por, 23C TV, se pasará, también,